Hola a todos y bienvenidos al canal. La semana pasada te traje un especial de Glenn, y hoy te traigo el especial de los juegos del hambre. Te invito a que te quedes y revivamos los mejores momentos de esta secuela. ¿Cómo olvidar cuando Eiffy le embosalta el nombre de Prim Rose Everdeen? Y justo cuando Prim está a punto de subir al escenario, Katniss se hace voluntaria para entrar a los juegos en su lugar. Luego, Eiffy toma un papel del tazón de los hombres y escoge a Pita Melark. Cada noche antes de los juegos, Cesar entrevistaba a cada uno de los tributos participantes. En la primera entrevista con Katniss, ella ganaba simpatía con su sobrenombre de la chica en llamas. Por su parte, Pita mostró amistad con Cesar, e hizo público el amor que sentía por Katniss. En la película en llamas, los antiguos vencedores hicieron todo lo posible para detener el tercer vasallaje de los 25. En esta entrevista, Katniss quemó el vestido de novia que el presidente Snow le había hecho usar, mostrando un nuevo vestido basado en la apariencia de un cinsajo. Y mi favorita es cuando Pita revela el supuesto embarazo de Katniss, confesión que volvió loca a toda la audiencia. Al final de esta entrevista, los vencedores se tomaron de las manos y las alzaron, mostrando la unión de estos. Gale es el mejor amigo y compañero de casa de Katniss. En la primera película vemos el apoyo total hacia Katniss cuando se ofrece como voluntaria. En llamas, Gale se muestra celoso debido al romance de Katniss con Pita, e inesperadamente le da un beso a Katniss en las afueras de los bosques. Al final de en llamas, Gale informa que el Distrito 12 había sido destruido y que él sacó a su familia antes de que cayeran las bombas. En cinsajo, la relación de Katniss y Gale se hace mucho más cercana, pero también mucho más compleja. Mientras que Gale está claramente enamorada de Katniss, ella sigue teniendo un conflicto por sus sentimientos tanto para Gale como para Pita, a medida que trabajan juntos para derrocar al Capitolio. Un abismo parece crecer entre ellos debido al choque entre sus ideales. Al final de la guerra, Katniss se da cuenta que ama a Pita y no a Gale, porque al final ella y Gale son muy parecidos. Ambos están llenos de fuego, motivado en gran parte por la ira y por la venganza. Después de que Ruu cura las heridas de Katniss, entre ellas surge una amistad y por tanto una fuerte alianza. Katniss y Ruu idearon un plan con la intención de destruir los suministros de los otros tributos. Sin embargo, poco después de que Katniss destruyera exitosamente los suministros, Ruu quedó atrapada en una red. Katniss logra sacar a Ruu de la red. Sin embargo, Marvel lanzó su lanza y esta atraviesa a Ruu. Como último deseo, Ruu pidió a Katniss que cantara para ella. En llamas, cuando Katniss y Pita se encuentran en su gira de la victoria, llegan al Distrito 11, donde ella agradece a Ruu por todo lo que hizo y lamenta no haberla salvado. Katniss dice que siente como si Ruu todavía estuviera con ella y que todo lo bello le recuerda a Ruu. Cuando comienzan los juegos, Katniss observa la cornucopia y ve un arco. Sin embargo, Klopp le lanza un cuchillo y solo logra alcanzar una mochila. Más tarde, Katniss es perseguida por la alianza de los tributos, pero logra escapar hábilmente arriba de un árbol. Luego Katniss corta la rama de un árbol de rastre písbulas, las cuales atacan a los tributos profesionales. Al final de la película, Katniss hace muestra de su excelente puntería con el arco cuando le dispara Kato en la mano, luego de que éste empezara a extrangular a Pita. En Llama, la mayoría de los tributos profesionales se ganan su admiración y respeto luego de que en la sala de entrenamiento la ven usar el arco. Ya en los juegos, se lanza el agua y nada hasta la cornucopia, y logra obtener un arco y flechas. Internados en la selva, Katniss mira un cuadro brillante en el cielo y se da cuenta que un campo de fuerza rodea la arena. Para eliminar a otros tributos profesionales, Pity idea un plan y Katniss y Johanna se encargan de llevar el cable a la playa, pero en el camino son atacadas. Katniss piensa que ella y Pita han sido traicionados y le apunta a Finnick, pero al recordar quién es el verdadero enemigo, Katniss envuelve el alambre de una de sus flechas y la dispara directamente a la falla del campo de fuerza, destruyendo por completo la arena. Después de que los niños del Capitolio fueran heridos por las explosiones causadas por los paracaídas lanzados por los rebeldes, Prim se encuentra en el equipo de rescate. Antes de que Katniss llegara a ella, las demás bombas estallan y ella muere ante los ojos de Katniss. Katniss regresa al Distrito 12 y encuentra a Butelkur, su gato. Él la mira con la esperanza de ver a Prim, y con lágrimas en sus ojos, Katniss le dice que ella no volvería jamás y le grita que ella estaba muerta. Katniss acepta hacer la imagen de la rebelión y entonces empieza a grabar promos con su imagen. Uno de mis favoritos fue cuando Katniss canta. ¿La recuerdan? Otro momento especial en la rebelión fue cuando visita el hospital y promete pelear por los heridos. Y más tarde ve cómo es destruido. Y entonces le envía un mensaje desafiante al presidente Snow. Si ardemos, tú arderás con nosotros. También, cómo no recordar cuando se dirige al Distrito 2 y le disparan y la creen muerta. Después de esto, Katniss se recupera y siente que ella es quien debe matar a Snow y se cuela con el equipo que se dirige al Capitolio. En su última plática con Snow, Snow se da cuenta de que Alma es el verdadero enemigo y termina matándola con una flecha. La primera vez que se conocieron, Pita intencionalmente quema unas piezas de pan para que Katniss pudiera tenerlas. A un principio, Katniss asume una actitud cortante hacia Pita. En los Juegos del Hambre, Katniss salva la vida de Pita y por primera vez en la historia de los Juegos, los dos se coronan como vencedores. En Llamas, los dos tienen que fingir que se aman. Katniss estaba confundida acerca de amar a Pita. ¿Recuerdan la escena en la playa? Pita le regala a Katniss una perla y finalmente terminan besándose de verdad. En Sin Sajo, Pita es víctima de un secuestro por el Capitolio. Como resultado, sus recuerdos de Katniss son cambiados. Cuando Pita es finalmente rescatado, Katniss lo visita, solo para ser casi estrangulada por Pita. Sin embargo, convencida de que aún hay esperanza, ella trata de ganarse de vuelta al Pita que una vez conoció. Después de la rebelión, Katniss y Pita poco a poco vuelven a encontrarse. Al final de la película, se ve a Pita y a Katniss cargando a un bebé. Terminando con la frase, sé que hay juegos mucho peores. Cuéntame cuál fue tu momento favorito de la saga. Y no olvides seguirnos en Facebook. Estamos como TusoDragonCie. Comenta qué especial te gustaría ver en el próximo video. Se vale de todo o de cualquier tema, ¿ok? Coméntame, saludos a todos y mil gracias por estar aquí. ¡Suscríbete al canal!